Buenas tardes Bueno si ya es tarde ya Ya es tarde y empezamos tarde Hola familia Muchas bendiciones Estamos aquí en el Este es el tercero El cuarto, tercer programa Que aquí el pastor decidió que le vamos a poner Conversando en familia Lo decidimos Lo decidimos No teníamos ahí leer Pero a este segmento, como decía la pastora en el canal Que se llama Conversando en familia Que ha sido bueno Y entonces decidimos hacerlo de una forma Así, más informal Pero siempre enseñar y compartir Las opiniones Aquí invitamos hoy A este Conversando en familia A un ministro urbano, un hombre puntual Que se llama Kevin Kevin es ministro de Alabanza Pero también Tiene su Como podría decir Hace su Música urbana Una onda de su ministerio de música urbana Algo así Aquí con el pastor Javier Y yo Que soy TV Y hoy vamos a estar hablando Porque Redimido hizo Una canción Y oí que ahí siempre se genera polémica Y en la canción Él dice que Que no existe música cristiana Que existen cristianos Que hacen música Entonces De eso vamos a estar hablando Hoy Así que mira este video hasta el final Y también Comenta Comenta tu opinión Porque es la idea Necesitamos contenido Difficante Existe la música cristiana O cristianos que hacen música Vamos Existen cristianos que hacen música Habla alto La música la creó Dios Dios no creó Al mundano Y al cristiano Dios creó al ser humano A su imagen y semejanza Desde antes Que nosotros existieran O ya la música existía Estaba Lucifer Que era En ese entonces El hombre encargado De llevarle alabanza a Dios Dirigida alabanza a Dios Y desde ese entonces Ya todo lo que era música Estaba dirigido a Dios O sea que no es que Hay un centro O está clasificado O está dividido Simplemente hay Habemos personas cristianas Tu opinión Y hacemos música para Dios Esa es mi opinión Tu opinión Es polémica Es polémica Entonces Recuerda Tenemos que hablar alto Porque estamos perfeccionándonos Esto de los micrófonos Y esto Exacto Amén Bueno yo si creo que si hay Músicos cristianos Músicos Segurarios A ver Por que lo digo Y ya Vamos a después Entrarle Y ir entrando En este debate Por que digo Porque por ejemplo La música Ministro O sea Todo lo que voy a hacer Con mi música Me va a llevar a algo Hoy estaba viendo un video Y me iba a ver Algo acerca de la música Que no Lo veía No lo había visto En esa manera No lo había visto En esa medida Pero ciertamente Cuando vi ese video Decía Wow De que era el video Para ti La Biblia narra En el libro de Daniel Acerca de Nabucodonosor Esa la Biblia Que él hizo una estatua Y entonces Cuando él hizo esa estatua Él mandó A que cuando se tocara Símbolo Cuando se tocara Flauta Cuando se tocara Tamboril Cuando se hiciera Ese instrumento Iba a tocar Una música Exacta Que iba a provocar Que toda la nación Se postrara Ante esa estatua O sea Hay música Hay tipos de música No hay género Como tal Porque no creo Que el género Sea cristiano O no cristiano Creo que Lo que dice Si es una cosa u otra Es la palabra Que trae implícito Creo Estamos compartiendo Pero cada uno Va a dar su idea Entonces Vemos esta música Que al tocar Lo llevaba a la idolatría Es decir Que a lo que te lleve Lo que tú estás escuchando Va Lo que te administra Esa música Va a hablar mucho A lo que se refiere Esa música Por ejemplo Está este caso En cuanto a la palabra Que te dice Que al sonar Esas trompetas Los músicos Las personas Que tenían que hacer De cabeza La idolatría Entonces Tenían que postrarse Delante de esta estatua Y vienen estos tres jóvenes Que eran valientes Y dijeron Sepa usted Que no nos vamos a postrar Entonces La música me administra Muchas veces no Siempre la música Me va a administrar Por ejemplo Hace un poco tiempo Se convirtió En Parruco Parruco Y entonces En medio de esa conversión Él dijo Que se arrepentía De haber escrito La canción Peppa Entonces ¿Por qué se arrepiente De hacer la canción Peppa? Porque Lo que Hay muchas personas Que han salido A la calle Con ganas De fornicar Por una música Que escucho O sea La música Me administra De tal manera Que yo salgo A la calle Queriendo O hacer O manifestar Aquello Que la música Está expresando Por ejemplo Ahora hay mucha Mucha música Como se le dice Repartera Y si te pones A oír esa música Lo que se siente Es cuchillo Patada Piñazo Pandela Bing Bam Boom Bronca Y cada vez Que oigo Jóvenes Hablando eso Tú Oyes Que en tal concierto Mataron a no sé quién En tal concierto Dieron tal tal puñalada Se formó un pagatin Se formó un pagatin Cuando yo conocí al señor Yo recuerdo En Santa Clara Que hubo un concierto De la charanga banera Yo no había ido al concierto Porque estaban En la escuela militar Era la oficial de la FAC Estaban en la escuela En ese momento Con esos conciertos De Santa Clara Y esas personas Empezaron a cantar algo Y empezaron a hablar Acerca de ese algo Que no tenemos Por qué tocarlo aquí No voy a hacer Portavoz Esas palabras Sí Entonces Provocó Que las mismas personas Comenzaran a tirar Silla Botella Palo Porque en la misma canción Lo ministró A una ofensa O sea ¿Por qué creo esto? Porque lo que se ministra Es algo que te incita A lo que te invita A hacer eso Exactamente Exactamente Por ejemplo Vamos a poner una canción De De Bueno es que Te tengo que citar Aquello que yo oía En aquel tiempo Bueno Acuérdate que tú puedes hablar Sí, sí, sí Vamos a Pero bueno Estás escuchando Para poder Para poder Sí Controversial Y el reparto cristiano Se podrá nombrar Sí Reparto cristiano Entonces Vamos primero Vamos a hacer un paso Exactamente Y situó A este problema Que hubo O sea Cuando ves una persona De Secular Que se convierte en el Señor Alguien que no conoce a Dios O alguien que se entrega Al Señor ¿Por qué sus letras cambian? O sea ¿Por qué no se mantienen igual? ¿Por qué sigue la misma? Y ellos mismos se dan cuenta Y muchas La mayoría de las veces Casi casi El 100% de las personas Se arrepiente De aquella música Que sienten De cómo incitaron A eso Entonces Es la música Ministradora O no ministra O sea Si yo pongo una canción De la charanga Vanera en la iglesia ¿Me va a invitar A adorar a Dios? ¿O no me va a invitar A adorar a Dios? O sea Creo que la música En un por ciento Es instrumento Pero en el mayor por ciento Es la letra Que tiene dentro ¿Qué por ciento Le daría al instrumento? Le daría al instrumento Un 50-50 No Ni loco Mala letra Le daría un 15-20 por ciento Al instrumento ¿Por qué? ¿Por qué te digo 15-20 por ciento? Hace poquito Yo venía Venía en la moto Estaba oyendo una canción Y estaba oyendo Fíjate Estoy hablando Del género Y estaba oyendo la canción De Farroco mismo Que se llama Soy producto de su misericordia Y esa canción En un reggaetón Así El género ese que era ¿Cuál es el género que lo hace? Es el reggaetón El reggaetón Hace Sí, algo urbano Sí, pero él Tiene que verlo Ah, música urbana Ahora mismo Si no sabría decirte Pero normalmente Oscila entre reggaetón Y trap Exactamente Exactamente Yo te puedo explicar Como aquella canción Me quebró Que yo mismo Me quedé impactado Como una canción Que se estaba Que estaba Él El reggaetón Me llevó La palabra que tenía Explícita La misericordia Que Dios Te llevó a tu propia vida Exactamente Ejemplo Alguien que está Que terminó una relación Oye una canción romántica De desamor Y es la música que pone Porque es lo que Le alimenta La situación En la sombra Y la oye Y lloran Y tú ves que Están llorando Con una canción Ejemplo De la hora posible Exactamente Y no quiere decir Que me tocó nada Eso es lo que Que la llevó En sus emociones A la experiencia Que estaba viviendo Hay un punto Y Hay muchos puntos Y ¿Por qué te digo De que No hay música cristiana Si no cristiano No hace música Si quieres Córrete un tiempo acá De saber combinar Sonido El sonido Y el tiempo Ahora Hay una diferencia Entre música Y canción Por ejemplo Nosotros Para hacer la música La partera No siempre Tenemos el dinero Para pagarle un productor Para que nos haga el beat Sino que el beat Lo descargamos de YouTube Ese instrumental Sin letra Simplemente es músico ¿Por qué? Porque entonces ¿Por qué se le dice A las personas Aunque la voz También se denomina Se le cataloga Como un instrumento En realidad Están los músicos Y los cantantes ¿Por qué digo eso? Y yo sé que En el sentido En que tú lo estás diciendo Parte de De que Es un conjunto ¿No? A las guardas de música No estás refiriendo Solamente al instrumental Sino a la letra Como tal Y en realidad Lo que ministra Pero cuando te digo De que habemos Cristianos Músicos cristianos Que hacemos música Es desde ese sentido De que la música Yo la veo Como una plataforma Porque la música No es adoración La música Es algo que tú usas Para adorar a Dios Porque la adoración Es algo que tienes dentro De lo que tú tienes Dentro de lo que tú das De lo que tú tienes Dentro de la fan Hacia el dinero Es tu Dios El afán Hacia tu familia Es el leído No sé Dios crea la música Exacto Y si creo La música Es de él La creo Para los cristianos Y eso Que lo de la perfección La creo perfecta Fíjate Y ahí Llegó un punto En que la música Se Exactamente Y perdió la perfección Entonces Ya no toda la música Es para Dios Estábamos hablando El otro día Mencionaste El tema de perfección ¿Dónde entraba La perfección? Sí, hasta en la música Yo creo El ser humano Sin más Y semejanza Sí, pero es música Estaba hablando De música Sí, pero Pero un ser humano Imperfecto Ajá Puede hacer música Para Dios Pero escucha Hay una diferencia Entre música y canción Lo que pasa Hay una diferencia Entre música y canción El músico Toca el instrumento La canción Está compuesta Por instrumentar Y letra Ahora, la letra Es la que tiene un contenido Por ejemplo Si yo pongo En Google Ahora mismo Si yo pongo en Google Música cristiana ¿Me va a salir El instrumentar O me va a salir La canción La canción con la letra No El instrumentar De la música Que ya alguien hizo La dominó cristiana Exactamente Y a partir de ahí Está intentando Que el Dios O el diablo No está En el instrumentar Está En la intención O sea La persona Que da el acceso Para que algo Lo domine ¿Me entiendes? Cuando entonces Estás a Cristo El pecado Queda bajo sucesión Y el Espíritu Santo Es quien rige tu vida De lo contrario Simplemente Respondes A los deseos De Satanás Entonces En correspondencia Al Señor Al que tú sirves Es lo que va a salir De ti De lo que tú vas a ver Pero Pero no Simplemente Pero estamos hablando ¿Es cristiano O no cristiano? ¿Es cristiano O no cristiano Porque hay un límite Mira por ejemplo Tú puedes hacer una música Yo para mí Para mí Para mí Yo no Yo no te digo Que no haya El reclato cristiano Que le diste ahorita Porque es un género De música ¿No está? Sí Entonces Entonces en ese mismo género Como en toda canción Hay un hilo muy fino Para mí Donde puedes quebrantarlo Todo lo que tú me estás diciendo Está bien Y espiritualmente Está bien Pero cuando Ves a alguien Haciendo música No precisamente siempre Tienen un conocimiento espiritual Tienen Tienen Un discernimiento O tiene La experiencia Que quizás tienes Tú que desde los 5 O 8 años Estás en la iglesia O sea Viene alguien Y empieza entonces A poner Ahora Por eso te citaba El ejemplo De estos cantantes Que siempre se arrepente De haber hecho Esa canción Yo te pregunto Que cuando pones música ¿De qué te sale? Bueno porque he puesto Música cristiana Y me salen canciones cristianas Que es donde no se diferencia Eso ¿Me entiendes? Donde no se diferencia Tenemos que reconocer Que cuando le hablamos No le hablamos a gente Que tienen el entendimiento De esa De la diferencia Que me estás explicando Yo he escuchado a gente Yendo hacia ese cielo Y no saben Que no saben Que no saben Que no saben Que no son cristianas Me sube una comparación Por ejemplo Existe el cuchillo Y el cuchillo Tú lo puedes usar Para matar a alguien Simplemente para picar Entonces No existe El cuchillo El cuchillo asesino Si no estamos hablando De algo El cuchillo no tiene vida Es comer dinero Dios no prepara El cuchillo Y el cuchillo Aunque tengas un cuchillo El cuchillo En su esencia Nunca te va a llevar Estamos hablando Estamos hablando de Dios Y estamos hablando De la música No estamos hablando De que si usas algo En un uso natural Por ejemplo La silla es para adorar O no es para adorar No, no, no La silla nunca tuvo La intención de adorar El cuchillo nunca tuvo La intención de adorar La música fue hecha Para adorar Perdió su esencia Cuando el hombre La dañó Con el pecado Que hay en él Y puso ese pecado Que incita A más pecado ¿Me entiendes? Incita a más pecado Y entonces daña La esencia del barro Después que le da la música Tú dices Está dentro de mí La adoración está dentro de mí Y es real No está adorando O sea Tú puedes adorar a Dios Sin un instrumento musical No, lo haces con la... Exactamente Por eso es que son plataformas Son instrumentos Pero no estamos hablando De eso Estamos hablando De la música Tú invitarías Ejemplo Si tú te vas con chocolate Por ejemplo Y vas a hacer Y vas a hacer una canción Cristiana Estamos en la lucha Esta de ser Cristiana Pero una canción Que es para adorar a Dios Tú le invitas a él A que haga un featuring Contigo En una canción Cristiana Mira ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Lo invitas o no? Dime No, claro que no lo invitaría ¿Por qué no lo invitas? Voy allá Voy allá Voy allá ¿Por qué? Ah, mira ¿Por qué te estoy ¿Por qué estoy expresando Todas las cosas? ¿Por qué estoy diciendo Todo lo que dices? Porque es necesario Saber diferenciar Entre música Y canción A ver ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque como mismo La gente Juzgan las letras También juzgan el género ¿Me entiendes? Voy Porque está Está el que dice Que Hace años Hay reggaetón En la iglesia No, pero ahora mismo Se convirtió en la riobel Se convirtió en la riobel Y él dice Que ni el trap Ni el reggaetón Ni el rap Ni el merengue Nada es Nada de eso es cristiano Todo eso Para dar la bendición ¿Por qué? Porque hay personas Que lo usan Para llevar un mensaje Totalmente De bendición Entonces el mensaje Por eso lo importante Pero no Porque mira Por ejemplo Yo lo he visto Y he visto también Los jóvenes cristianos Como este productor músico Que hace música Con Aleksur Con el día Con el día Él le decía Pero apóyemelo bíblicamente O sea Nunca había un versículo Que a tratar O sea Yo puedo darte versículo Que te digo Que la música Fue creada O sea Este ejemplo Que te estaba poniendo Donde una música Una canción O lo que sea Te lleva a una cosa O te lleva a otra Es indiscutible Cuando tú oigas una canción Por ejemplo De exenso Cuando tú oigas canciones De exenso Constantemente De exenso 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 ¿Quieres que Sabes cuál deseo Se te va a levantar? El exenso Sí, claro Es a lo que estamos hablando O sea Si yo canto Un cristiano Por ejemplo Puede hacer una canción De amor Por supuesto Yo no digo En cantar Exactamente Exactamente Puede hacer una canción De amor Y no estamos hablando No deja No deja por eso Hay muchos cristianos Que han hecho De su esposa Exactamente No deja por eso Mira Es Cali Un disco Creo que fue hace Dos discos O un disco No sé bien Porque realmente Pero fueron canciones Dedicadas a su esposa Y no deja Exactamente No deja Pero con un cristiano Que se ponga a cantar Las canciones Con una letra Que no es esa No es edificante No te incita A lo que te lleva Entonces hay una diferencia Entre una música y otra Yo te puedo identificar Si tú eres cristiano o no Por lo que tú cantas Por ejemplo Tú vas a la iglesia Todos los días Pero ir a la iglesia Todos los días No te vas a ser cristiano O sea Al ser cristiano Es hacer las mismas obras Que hacías ¿Por qué empezaron A los cristianos Además de cristianos Porque eran pequeños cristos Hacías las mismas obras Que hacía Cristo Y por eso lo he identificado O sea Si tú te pones a hacer Las mismas obras Que no son de Cristo Yo no te puedo identificar Como cristiano O sea Lo que tú hagas Lo que tú digas Va a hablar de ti O sea Va a dar testimonio El testimonio vale mucho Vale Y si pones a un cristiano Y se pone a hacer canción Por ejemplo Como la de un chocolate Por ejemplo Con palabras obscenas Que indican Que provocan Que te llaman Al deseo sexual Que te llaman A todas esas cosas No te puede identificar Como cristiano ¿Me entiendes? No puedo Identificarte ¿Por qué? No puedo Es como que tú me digas Yo soy cristiano Pero a la misma vez Tú no tengas frutos de cristiano Y tengas frutos de otras cosas Estábamos hablando ahorita Los frutos Ahora dice Por los frutos Los conoceré Si de tu boca No puede ser Salir dos aguas Un agua dulce Para Dios Muy bonita Y ministra Y llega Pero no puedes Cuando sales del culto Tener una agua marca Donde incitas entonces A ir en contra De los principios de Dios Hay música Para ir en contra De los principios de Dios Y hay música Para ir a favor De los principios de Dios La música fue creada En un inicio Para Dios Los instrumentos Fueron creados Cuando se creó Satanás Ya los instrumentos Estaban preparados Ya los instrumentos Estaban todos preparados ¿Para qué? Para hacer uso Para adorar a Dios Ahora En la misma manera Que él te diversa Todas las cosas Y trae engaños Y trae mentiras En esa misma manera Coge algo que es santo Y algo que fue creado Para él Y lo te diversa ¿Tú piensas que Bueno, el diablo En ese momento Lucifer Que era el que estaba Al frente de los coros Yo digo el ministro De la música De la música Digo el ministro de cultura De esto Hablando de Fieres y de verdad De un chucho ¿Cómo se llama? Él ha ganado Mucho Como es Esto es parte De una entrevista En familia Es parte de una entrevista En familia Bendecimos Bendecimos A Dailon Bájalo Bájalo Por el lado Él te está llamando Ahí al Él te está llamando Al móvil Seguro Sí Hay La influencia Del diablo Porque como él Él era Lo de la música Exactamente Él Tiene la música Pero esa influencia Ha podido alcanzar A la música De la iglesia A un músico Ministro urbano Que puedan hacer temas Un poco O problemas doctrinales A lo que me refiero No sé si me hago entender Esa influencia En el mundo Ahora mismo Él tiene toda la música Y por eso Usé esta arma A la juventud Pero esa corriente Puede afectar La iglesia O a los ministerios cristianos En el sentido De que Que quieran parecerse A lo que el mundo Está haciendo Y por querer Imitar Eso que está haciendo Ejemplo Bad Bunny Y tal vez No cantar Una cosa así Pero imitar Eso que el mundo Está haciendo Pro A ver Dios es creador Y yo Alguien en un momento X Cogió un tema De chocolate Y le hice Una versión cristiana Sí Hay personas Y alguien me decía Dios es creador Y Dios puede dar Un sonido Porque eso Es de chocolate Eso no es tuyo Pero a veces uno Por querer Espero Ha afectado La iglesia Un poco Claro Porque No solamente Es la música No solamente La música El artista No está vendiendo Solamente música Está vendiendo Un personaje Está vendiendo Un estilo de vida Está vendiendo Palabras Maneras de hablar Maneras de pensar Está vendiendo Maneras de articular Es todo O sea Hay un paquete completo No solamente la música Cuando se trata de arte Es todo ¿Sabes? Tú no solamente Por ejemplo Ayer mismo estaba En mi iglesia Estamos conversando Cerca de la pintura De Banco Por ejemplo De ¿Sabes? Garabatos Esas cosas Bueno ¿Cómo ese hombre? Pero es que no No solamente Es lo que está en el lienzo Sino que dicen Que el hombre lo escribió Estando en un psiquiátrico O sea Las condiciones O sea La pintura No solamente Están vendiendo la pintura Están vendiendo La experiencia Están vendiendo La historia La historia El momento Te lo están vendiendo O sea Y quiero dejar Claro Es que no estamos Ninguno estamos lejos De lo que estamos hablando Yo en realidad Mi intención En todo momento Es dejar claro O sea Defender el punto De que De hecho No discrebo Tienen la razón En todo lo que están diciendo Es en el punto De saber Diferenciar En cuanto a concepto Entre música La letra La intención La intención Por ejemplo Mencionaba El tema De la jugodonosor Que cuando sonara La trompeta Él determinó algo Él le puso un sentido Él tuvo un propósito Para el sonido Que iban a hacer O sea Cuando esto suene Todo el mundo Tiene que hacer Algo específico Pero él usó Esto Como una plataforma Para hacer lo otro ¿Sabes? Yo voy a utilizar Esto con un fin Pero todo el tiempo Era de lo que Él El deseo Que él tenía De lo que Él quería lograr Y de lo que Él quería alcanzar Porque incluso Estamos Esto mismo Que hablas De Satanás Cómo influye En la iglesia Los artistas Que hacen Este tipo de música Y eso El otro día hablábamos De que Dios está en control De todo No hay nada Que se le salga De las manos De Dios Incluso Todo el radio De acción De Satanás Hablábamos De que Todos se encuentran En todo el plan De Dios Caballero Dios no está lejos De nada Y Dios fue el que Lo creó De qué manera Satanás Puede quitárselo A él Si incluso Dice Que ni a nosotros Mimos Satanás Nos puede llevar No nos puede arrebatar Ah Lo que hablábamos Acerca Que si salvación Que si se pierde Que si esto Que si lo otro Porque incluso Entra también Porque la música Te lleva A imitar Estilos de vida Te lleva a imitar Maneras de pensar Maneras de hablar O sea Si influye Se queda en el subconsciente Lo que tú oyes Respondiendo a tu pregunta Si influye Claro que influencia En todo ¿Me entiendes? Porque O para Te voy a ser sincero Hubo un momento Un momento En mi vida Cuando comencé a hacer La música Repartera 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 Donde Yo tuve que De esta manera No, de esta manera No, de una manera Avión Bruca Hacer un freno ¿Por qué? ¿Por qué? Los patrones Que yo tenía A seguir De lo que estaba Viendo Que hacían En la música Repartera Eran personas No cristianas ¿Me entiendes? Y esas personas Bailan Hablan Hacen Piensan Viven ¿Me entiendes? Y Para Tú poder ser Influyente Con lo que estás haciendo Llevar el mensaje No solamente Era grabar la canción Tenías que imitar Cierta cosa Y uno Yo Yo me sentí Influenciado Por eso Y imité cosas Y estuvo totalmente mal Entonces Respondiendo a esa pregunta Que me hiciste Sí Influencia Bastante Tú eres Quien tiene que estar seguro De quien tú eres Y verdaderamente Si estás sólido En lo que tú piensas Porque si no Hay mucha posibilidad De que se termine De influenciar Vamos a hacer una pregunta A ti Ah, vale ¿Cree que un músico Que se convierte Señor Debe esperar algún tiempo Para volver a hacer música? Yo pienso Que sí ¿En qué sentido? Porque Viene el de la calle Viene el mundo Mejambre Es Tiene que Tiene que Empezar a recibir Ese diseño del cielo ¿Cómo? Porque no es lo mismo Un concierto secular Que un concierto cristiano Hay muchas cosas Hay muchas cosas De pensar Primero Tiene que tener Conocer la palabra de Dios Porque tú vas a componer De Dios A través de lo que tú sabes De la palabra de Dios Y de lo que la relación Que tú tengas con Dios Porque Dios puede darte relación Pero lo que Dios te da Tiene que estar Respaldado con la palabra Entonces Puedes tener Tal vez Conocimiento Del instrumento De muchas cosas Pero si no estás fundamentado En la palabra Ahí es donde está el problema Creo que Debe pasar Su Un tiempo Donde debe Sanar 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 todo Sanar todo Y que lo que aprendió En el mundo En las escuelas esas No está mal Lo que ahora Es lo que tienes que Reenfocarlo Direccionarlo Direccionarlo Correctamente Porque lo No está mal Hay músicos Que son seculares Que son buenísimos Y que pueden enseñar A un cristiano Que esté estudiando música Va a una escuela secular Donde el profesor De música es bueno Y no es cristiano Hay algo que sucede Que es que Dijiste algo Ahí dijiste Un concierto Cristiano No es igual Que a uno secular Y tú dijiste Ajá Ajá Entonces hay diferencias Hay diferencias Claro Y los otros Hay diferencias Obviamente Hay personas Que responden a un señor Y hay personas Que responden al otro Y se refleja la música Entonces yo pienso Que es el cristiano Que hace música Exactamente Porque mira Porque mira Porque ahí está el tema Que tú tienes un concepto Que no lo tienes Lo que usted está moviendo Claro Tú estás diferenciando una cosa Pero para eso Lo estoy exponiendo Pero igual No te va a pasar Sí, pero lo que está diciendo Exactamente He visto gente Dando cintura Con reggaetón cristiano Con el aceite De esta gente Y lo oyen ahí En el kiosco Y bailan normal ahí Por eso es que Exactamente Hay que darle Hasta abajo Que yo lo he visto Pero por ejemplo La diferencia está Es inevitable Vuelve y te repito Vuelve al mismo sitio A la misma cita Por sus frutos Los conoceréis Si tu fruto Tu fruto siempre va a ser Lo que tú das Tú puedes meterle Si tú le metes A un género Cualquier género El que sea O sea Pienso que hasta la rumba También es un género Y puedes adorar a Dios En una rumba Claro Y hay que hacer cristianos Entonces En ese género Yo tengo Algo que Donde voy a sembrar algo Esa es la biblia Que la palabra Nunca regresa vacía Me enseña la palabra ¿Verdad? Que todo lo que yo siembre Voy a segar Entonces Si dentro de un De una herramienta Yo le siembro Algo enfermo Lo único que voy a producir Es enfermedad Un fruto que sale Flaquito Exactamente No sale fruto A tiempo Ni sale bueno Entonces Si yo en el mismo Instrumento En la misma herramienta Entonces siembro Algo bueno Voy a recoger Algo bueno O sea Si yo estoy Administrando La música Es una canción Que me gusta mucho Que ya no es igual Ya no es igual Que habla acerca De una muchacha De que tuvo Un encuentro con el señor Entonces Ella se dedicaba A ciertas cosas Y a partir de ese encuentro Todo cambió Entonces Estás ministrando Estás enseñando a alguien De que puedes tener Un encuentro con Dios Y Dios cambiarlo Todo en tu vida O sea Una condición De la cual tú no podías salir De la cual tú no podías cambiar En la cual te sentías preso Entonces llega Dios Y te cambia Estás tembrando una semilla Y aunque muchas veces No es mentira Incita a una manera De danzar Pues toda música Te incita a una danza O sea Si ves las canciones hebreas Ellos danzaban A la parte en la que cantaban David venía danzando Pero había una música ¿Me entiendes? Porque toda música Te incita a danzar De una manera Cuando levanto mis manos Sin decir nada Y te mueves de un ladito a otro Y te mueves de un ladito a otro Toda música Te incita a danzar Porque provoca eso ¿Me entiendes? Entonces Cuando Cuando Por eso un concierto Cuando Creo que un concierto O sea Jóvenes Estuvo en uno de ellos Que tuvieron eso Y ellos primero ministraban Primero hablaban Primero Enseñaban Y después entonces cantaban Recibe diferente La La canción Entonces Diferenciando música Y canción No lo voy a diferenciar Porque realmente no soy músico Pero sí te puedo decir Por ejemplo A los promedios De que para mí es lo mismo O sea Que cuando yo oigo algo salir Que tenga Que sea la suma De un instrumento musical De varios instrumentos musical Con una Con una letra Para mí eso es música Es canción Es lo mismo Para mí es lo mismo Y esa me va a llevar Y me va a ministrar algo Me va a llevar a buscar algo Con una intención Siempre está hecha Con una intención Algo Siempre La música siempre Te va a instalar Algo Siempre Eso no falla Y en esa medida Yo tengo que diferenciar Lo que me edifica Y lo que no me edifica Mira La Biblia dice Todo es más ilícito Pero no todo Me conviene En un piano Yo aprendí Yo aprendí De que Existen las tonalidades mayores Y las tonalidades menores Y eso incluso Incluye también En las personas Y también En el estado de ánimo Exacto Mira Las tonalidades menores Quiero ir a esta gente Pero es lo que tú Quiero ir a la fin Hay tonalidad Las tonalidades menores Una cosa suave Cuando te enseñan Te dicen que las tonalidades menores Normalmente te llevan Lo que tiene que comer Melancolía Tristeza Una onda más atrás Ahora Tienen que Las tonalidades mayores Tienden a ser más despiertas Más activas A llevarte más Espabila Y eso todo se incluye Hay tonalidades Hay canciones Hay canciones Que están en un tono Y en una En una armonía Que cuando tú la tocas No lleva a la persona A una cosa Activa Más bien te lleva Algo más pasivo O sea Cuando hablamos Por ejemplo De oraciones Cuando levanto Mis manos Es una oración Pero es un género musical Es un género musical Que si le cambian la letra Tanto puedes moverte De un lado al otro Tú solo Levantando las manos Como Llevarle un tema romántico Y una pareja juntarse Y empezar a romancear En medio del baile ¿Entiendes que? O sea Y quiero que Romancear en medio del baile Claro Claro Con esa canción No 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 Tienes el instrumental Quitas la letra Pones una letra Que tenga que ver con romance Amor de pareja Y Las personas En vez de Levanta sus manos Diciendo Que va a sus manos Antes de Antes Sí Pero El ritmo Intencionó algo Pero Escúchame Se distorsionó Fíjate Se distorsionó En un momento A lo largo de la humanidad Entonces Tú Por lo que has aprendido Lo que te has marcado Desde niñez Donde tú has oído una música Que tiene un ritmo Y tú la asocia Con un romance O sea Porque Desde un momento Se le dio una intención ¿Entiendes a lo que me refiero? Claro Vale Y no estés lejos No No Y creo Entiendo que estamos A ver Que claro Aquí tenemos El tipo que más sabe La biblioteca Y yo No 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 O sea Aquí hay varias representaciones Estás tú San vos Tienes la plataforma Y comparte el contenido Tienes al pastor Que como quiera que sea Conoce más que nosotros Lo que tiene que ver Con la parte espiritual La parte La Biblia La palabra Y todo Yo soy cristiano Y conozco Pero Hay que reconocer Sabe más O sea Hay más experiencia Más sabiduría Y Yo No No vengo de escuela de música Ni nada Pero hago música Simplicamente Y Cuando me dijiste Vamos a hacer esto Yo de hecho Anoche fue que lo hice Vamos a hacer de decir la verdad Yo busqué Porque Me caía esa duda ¿Sabes? Y simplemente Estoy dejando Tanto para El que quiere Buscar algo De la iglesia Como también Para los muchachos Que hacen música Sabes Sepan Diferenciar una cosa De la otra Sabes O sea Tú estás poniendo Que no discrepo en nada Porque además Lo conozco Y Estoy tan corto Porque de hecho Mejor lo he visto Anteriormente Sabes Y no discrepo en nada De lo que han dicho Pero Simplemente Estoy poniendo La diferencia Entre un término Y el otro Para que las personas Sepan Enriqueciendo De que la música Y el partera Que estás haciendo No es para que Estamos enriqueciendo Y no para que como joven Sepa gozarte La presencia de Dios Una pregunta Una pregunta Yo solo sé Que no sé nada No yo No más menos Ejemplo Si el chacal Le dice ahorita Tiene mucho chocolate Tú no le invitarías Ejemplo A hacer un tema Contigo Para adorar a Dios No es prudente No es prudente Ajá No es prudente Pero si él te invita a ti A un concierto de él Y te da la oportunidad De que tú puedas llevar Un mensaje correcto Tú vas Es que Al concierto de él En mi realidad Presente y actual Es algo Que no acontecería ¿Por qué? Que no sucedería ¿Por qué? Porque Yo en lo que estoy haciendo Mi rango de influencia Es mínimo Pero y si ese Y si ese es un nivel de influencia Que puede administrar una palabra A todo el que está ahí Que fue a ir al chacal Pero ahí va a tener una palabra El reino Y le puede administrar a esa gente Es diferente Es totalmente diferente Mira Hubo un muchacho Hubo un muchacho Pero vas a otro radioacción Más grande Y saber aprovechar Creo el momento Sí Pero cuando me refiero A que sería diferente No Te invito Tú no vas Y te dicen Mira tú eres cristiano Oí tu música Te estás poniendo en una situación Oí tú eres cristiano Oí tú eres cristiano Oí tú eres representante De Chacalto Oí tú eres cristiano Lo estás haciendo Y de verdad He visto que Un buen mensaje De verdad que la juventud Necesite ese mensaje Sí, claro que lo haría Tú puedes venir Y compartir un tema Sí, claro que lo haría Pero ahora El que me está mirando Y escuchando Dice Pero entonces es injusto Tú sí y él no Voy a ¿Cómo que tú sigues? Sí, porque estoy diciendo Si yo lo invitaría A hacer Si yo permitiría Que en un corte Dejarlo hacer No No, no es que sea injusto Si Jesús fuera A los samaritanos Y allí todo el mundo Lo veía mal que él fuera Él aprovechó el momento Sí, pero mira Escúchame Me está diciendo Si yo traería Yo traería Sí, pero que te estoy yendo No sabe Si tú lo invitarías O no Ya lo sabes Porque se lo dijimos Ahora estoy hablando a ti Que nadie sabe Por qué tú estás allí Pero bueno Lo primero que me preguntaste Fue si yo dejaría Que el Tiger Por ejemplo Un concepto mío ¿Te gusta el Tiger? ¿Eh? ¿Te gusta el Tiger? Compadre Si te gusta el Tiger A mí no va a tener No te gusta el mensaje Claro No te gusta el Tiger Lo rechazo totalmente Porque no es algo Que no me ocurre nada Pero lo que hace Digo padre claro Por supuesto que sí De hecho fue una persona Por la que me sentí influenciado Un momento Terminó Ahora Tú no le invitas a un concierto Si el te invita a ti Sí Ahora El que me está cuidando O que no sea cristiano O lo que sea Puede pensar Que es una injusticia Que es una injusticia ¿Por qué es justicia? Hoy Hay un testimonio De un muchacho De la escuela 7 de noviembre Que él pasa Él En la hora En el horario de receso Había un grupo De muchachos Eso lo escuché a mi pastor Había un grupo De muchachos En el pasillo Conversando Y cuando él pasa Empezaron a burlar De él Decían Vaya la mojita La católica Esto Lo otro Vaya el cristiano Él se le viró Y les digo Cuando yo quiera Yo puedo ser con ustedes Pero ustedes Están muy difícil Que puedan llegar A ser como yo O sea Es imposible Que las tinieblas Puedan venir a dar algo bueno Pero si la luz Puede llegar A disipar la oscuridad Entienden Lo que es Exactamente Y por eso Es que Yo seguiría Pero no permitiría Porque la idea Es avanzar No retroceder ¿Entiendes? Claro Dime Pato Yo creo también Que yo fuera cantante Músico No hiciera la música No, no, no No, no, no Además de eso Es un ministro A la base Oye No puedo ver la canción De hecho Es un género Pero A veces te hago Hay hasta el estado Porque me dedico también A veces a pelarte A veces A veces No siempre Pero a veces Si quieres pelarte Puedes venir Hace horas de cariño Hace horas de cariño Y cuando pueda Cuando se pueda Desde diciembre Exactamente Pero ciertamente Yo estaba detrás He estado pelando Y he puesto música De estos jóvenes Y los mismos muchachos Que me han dicho Tienen algo Incluso hubo uno No sé si lo recuerdas Que estaba con Jorniel aquí Y le dice a Eoniel La música Que se está poniendo ahí Me está tocando O sea El chiquito Me acuerdo De terminecito Digo La música que está poniendo ahí Me está tocando No sé por qué Pero me está tocando O sea Por eso estoy diciendo Hay un ritmo Hay un género Pero hay una letra Que está siendo Hay una semilla En forma de letra En forma de palabra Fundamental Y la letra sale De la persona De la abundancia De la del corazón Habla la boca Todo sale de aquí Y el que compone Es conforme Por eso tenemos que tener Mira Yo no estoy diciendo Que no se pueda Pero si te digo Que hay que ser selectivo En lo que hoy Por supuesto que sí No es porque sea la abundancia Que hay Porque lo que está en abundancia Está aquí en el corazón Y la Biblia dice Que lo que No es que aún Lo que hablábamos el otro día La música secular Hace 20 años atrás No estaba tan cargada Espiritualmente De pecado Y de maldad Y de perversión Como las de hoy en día Exacto No sé si serio Me gustaría Me gusta Entonces no sé Si Porque creo que Es una letra correcta No sé No la veo Para no me la sé Pájaro El amor Que a mí Esa es la única parte Gracias Por tanto Por tanto Vamos Bueno Pasamos a un análisis Más profundo Ahora Vamos a buscar la letra Entonces Pero Lo que le estaba diciendo Es que si tenemos que ser selectivos Tenemos que ser muy selectivos En lo que estamos En lo que vamos a oír En lo que vamos a hacer En lo que vamos a escuchar Porque a veces Hacemos algo Por un deseo que tenemos Y la Biblia me enseña Que no puedo ser esclavo De mi coscuficiencia O sea Mis deseos en la carne Tengo que someternos A la voluntad de Dios A la obediencia del Señor Entonces A veces que el cuerpo Te está pidiendo algo Si te pide el rayatón Dale rayatón No Si tu cuerpo te pide el rayatón Dale rayatón Una canción Una canción Pero A lo que me refiere Y el cuerpo Lo sabe Le puede dar Lo que el cuerpo te pide No puede No puede No puede Porque entonces Llega un momento Lo que yo te dije una vez Recuerda que te dije Que La música misma Que estaban haciendo Tenían que tener Mucho cuidado Porque hay un límite Muy fino Hay una raya Muy fina Y que hay mucha influencia Exactamente Donde dejas Donde dejas De darle Algo edificante Algo edificante Para convertirse En algo Que ya no es provecho Ni es conveniente Entonces Tienes que tener cuidado Con las letras Y ser muy Muy maduros A la hora de decir algo Tenemos que ser Tenemos no Porque yo no soy músico Pero igual A la hora de yo predicar Por ejemplo A la hora de yo predicar Yo soy selectivo Sí, sí A mí me gusta la música Y los oigo a ellos Me gusta la música En inglés ¿Cómo se llama? Watching Elevation No sé si la verdad Watching Elevation Sí Mapper City También Me gusta Son canciones Porque antes de conocer A ese niño Me gustaba la música Y te gusta Ese gospel Ese gospel El freestyle este ¿Cómo se llama? El rap ese Sí, también me gusta El estilo de música Que nos gustan Pero no es el único Que oigo ¿Me entiendes? Ahora En cuanto a eso Soy selectivo Entonces sí En lo que escucho En cuanto a lo que estoy viendo Porque siempre Querramos o no Si le damos Un ápice Un espacio Si le damos Abrimos una ventanita Se puede colar Un aire extraño Y al colarse Un aire extraño Entonces Es difícil Igual que él Como músico Él es ministro De la ONU De su iglesia Ha estado con nosotros Y el señor Lo usa de gran manera Para que haya una bendición Exactamente El señor Lo usa de gran manera Poderosamente Lo usa el señor Pero ciertamente Tiene que cuidarse también ¿Me entiendes? Porque entonces Deja de No puede ser hoy Vaso de honra Y mañana Vaso de sonro Dios creó vaso de honra Y vaso de sonro No creó uno Para estar en dos usos ¿Me entiendes? Lo único que puede estar En dos usos Es este término Y es para tomar Agua fría Agua caliente Pero nosotros No podemos ser así Nosotros no fuimos creados Para esto Fuimos creados Para vaso de honra O vaso de sonro Lo que sale de nuestra boca Tiene que ser Agradable y dulce Estamos hablando Como cristianos Tenemos un debate Que hemos establecido Y vamos a estar claros Los temas que vamos a estar hablando Los enfocamos siempre Desde nuestra perspectiva cristiana Desde nuestros ideales Desde nuestra ética Desde la manera En que vemos Siempre va a estar enfocado Así no vamos a desviarnos Ahí Pero ciertamente Siempre le vamos a dar espacio Y vamos a decirle En la manera En que nosotros Porque no es solamente Para cristianos O sea Nos vamos a dar perspectiva Pero te aseguro Que no solo Lo están viendo cristianos Es que mira La serie cristiana Conozco personas Que no son cristianos Y la ven Y la ven Y saben Yo conocí una Que le veía a Moisés Y me decía Oye sí Yo lo vi Yo vi Moisés Esto y Apocalipsis Y ven series Te voy a curar algo Y Me da por traerlo aquí Eh Normalmente Cuando se está viendo Televisión en familia ¿No? Estamos hablando De músico cristiano Yo estuve La voz a España La voz Es que hay Vozquí O España O Hungría Turquía Japonesa Con eso Para que he visto Como decían Tenemos muchos Cuidado Con lo que vemos Y escuchamos Ahora Muchas veces Estamos En el comito ¿No? Yendo a la televisión Estar una escena En el censo Y si hay niños Alante ¿No? Para cambiar Como padre Tiene dos hijos Y tiene que enseñarle Mira Esto no es correcto Mira está cantando Una cosa Que no es así Claro O mandas a cambiar El canal O simplemente Le tapa Los ojos Al niño Pero si estás tú solo Están los adultos solos Ya hay una escena De sexo Y la mujer Esto no debe ser fiel Esto no debe ser Fiel cuando hay mucha Gente alante Esto no debe ser Correcto Ni justo La justicia No se trata De que yo hago las cosas Cuando la gente me rodea No Se trata de que Incluso ni mi esposa Yo puedo estar Viéndose Veo algo Que si veo algo Que yo entiendo Que no es provechoso Que no es correcto Que según me enseña La palabra Que puede provocar En mi cosas Incorrectas Quítelo señor Sea justo Sea íntegro La integridad No se basa Delante de la persona Se basa Igual en la música La integridad En la música No se basa Que tú la cantes Delante No Mantén la integridad Tanto cuando adoras a Dios Espérate Déjame decirte algo No es tan No es más Donde 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 hay más santidad Cuando tú cantas Una canción O cuando te paras Míjate Sin ser Para que me entiendan Sin ser tan espiritual Exacto No 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 espiritual Sin No estamos profanando Pero por ejemplo Tú te levantas A adorar a Dios Tienes un culto Y levantas Y adoras a Dios Pero cuando tú Haces esas canciones Que cantas a los jóvenes También ahí Hay adoración a Dios Y el Espíritu Santo No está contigo allá Y aquí no O sea Hay tanta santidad Cuando lo estás haciendo aquí Como lo estás haciendo O sea Aquí me refiero En el concierto En el concierto Exactamente Como cuando te paras En el culto A levantar al avance Señor ¿Por qué? Porque Nosotros constantemente Tenemos que hacer cosas Que glorifiquen a Dios Entonces en esa medida El Espíritu Santo Está contigo Y el Espíritu Santo Está contigo Y de las dos maneras Tienes que glorificar Entonces Si hago algo Y sale de mi boca Una música Con una letra O sea Una música Con una canción No sé bien Pero bueno En serio Un ritmo Con una letra Que no edifica O que daña Entonces Cuando me vuelvan a ver Ahí cuando yo estoy parado La calle Este no era el que No No solamente eso Exactamente Solamente eso Hay algo Incluso Uno mismo Guerrea Que tiempo Vamos Porque eso Casi terminamos Uno mismo Guerrea Constantemente Ya va No solamente De la música Va hacia tu vida La adoración No es el instrumento Que tú usas Para hacerla Si no es tu vida Lo que tú haces A diario Exactamente ¿Me entiendes? Porque tú eres Instrumento En las manos de Dios ¿Me entiendes? Para la alabanza De su rojo Entonces Ya tenemos que terminar Ustedes Y todo esto Podemos seguir Y usted también Puede sugerirnos Temas Que podamos Compartir Porque hay muchos temas Entre eso Este de la música Si pudiéramos dar un consejo Por ejemplo A A los jóvenes Que no hay más Porque por lo general No va a una persona Un consejo Así En cuanto a la música A la adoradora de Dios Y esta persona ¿Qué consejo Podrían No necesitas Buscar ¿Qué es lo que más Hacemos a la gente? No necesitas Impresionar a nadie No necesitas Buscar No necesitas Buscar la palabra Más sabatana Para que seas Aceptado Todos tenemos Una esencia Cuando decidimos Creer en Dios También Esa esencia Que habíamos perdido También es restaurada En nosotros Y ahí caemos A la perfección Exactamente Cada vez Que tu corazón Que tu corazón Adora a Dios Y no hace la música Para agradar a la gente Claro Hay gente Que no se Por eso que hay muchos Músicos cristianos Pasamos las rayitas Pasan las rayas Y las músicas Oí mucho tiempo Que la música De fulano Fue muy buena Pero ahora es comercial Claro gente Yo creo que la perfección propia Para vender Es muy frustrante eso Lo que hablamos ahorita Mira Hace poquito Ya estamos terminando Fueron todos los muchachos Conciertos Alec Surdo y Funky Y ellos decían Tremenda administración Fíjate Ellos no hablaron De la canción Que todos No sabemos Las canciones De Alec Surdo y Funky Son cantantes Que tienen una trayectoria Tienen una letra Tienen Se han guardado En el Señor Tienen una gran carrera Como Redimidos Como estos artistas Amén Y hay otros que están Empezando también Que van haciendo Pero estos jóvenes Lo que hablaron fue Tremenda la administración O sea Cuando ellos se pararon Y ministraron Les fue más importante La administración Que todo Exactamente Fuera de la música Como adoraron a Dios Como agradecieron al Señor Y fue con esa música De la que era joven Mi consejo es Sean selectivos Sean selectivos Sean selectivos Todos me licito Yo vuelvo a decir Pero no Todo me conviene No todo te va a edificar Debemos escoger Las cosas que nos convienen Y nos edifican Y a veces Lo que nos conviene Y nos edifica No es precisamente Lo que nos gusta Eso te voy a decir A veces Lo que yo quiero es eso Pero no es lo que me conviene Exactamente Tenemos que ser muy selectivos Muy selectivos Y guardar Y disfrutar también Como estábamos hablando En el video anterior Y lanzarte Exactamente Aprovechar Aprovecha tu juventud Para conocer Aún más adiós Lo más importante Es conocer a Jesús Si puedes A través de tu música Hacer que otro Conozca más a Jesús Que es la idea De esta música Lo lograste Poder alcanzar A lo que le gusta Ese género Y cuando Por el sonido viene Y ahí lo coge la letra Exactamente Y en los conscientes Obviamente va a haber Música urbana Va a haber adoración Va a haber todo Porque al final Lo que uno hace Todo tiene que ver Con Dios Todo tiene que ver Que todo tiene que ver Equilibrio Claro Y la idea es Torre Torre Tomo Hermano Alguien me decía Que una persona Que no me ha gustado La mencioné La semana pasada En la anterior pasada ¿Quién fue? Ferretti Ah Ferretti El apóstol Respecto a Ferretti Él siempre dice Sé equilibrado Pero siempre darle Un poquito más a Dios Que la balanza Siempre se te inclina Hacia Dios Porque Tienes que Tienes que esperar Un equilibrio Si tú pones Un equilibrio Vas a esperar Un equilibrio Pero si tú le das Más a Dios Vas a esperar Más a Dios Entonces Nuestra confianza Que el equilibrio Ese La balanza Se inclina Más hacia Dios Te voy a decir Vamos a ganar Más que lo que perdemos Siempre con Dios Dios paga El apóstol Ángel Cordero También dice Dios paga Y paga bien Entonces Seamos sabios En lo que voy a escoger Porque me va a edificar A mí Me va a ayudar A ministrar A evangelizar A hablar de Jesús ¿Me entiendes? Y yo sé que eso Va a ser de provecho Para la misma Por ejemplo Él hace un concierto Ahora mismo Y en ese concierto Terminó el concierto Y se le acerquen 10, 15 jóvenes Es un concierto de mil Vamos a poner de mil Se le acerquen 10, 15 jóvenes Que quieren conocer al Señor Hubo una victoria tremenda ¿Me entiendes? Yo no te estoy diciendo Que un concierto de mil Se convirtieron 800 Y se convirtieron 500 No 10 que vinieron Después de ese concierto Se acercaron Y le dijeron Quiero decirte algo Con uno Que se arrepiente Hay fiesta en los cielos O sea Te estoy hablando 10 Porque 10 te estoy hablando De 10 Te la estoy poniendo por encima Para irme por encima Porque si le vamos a dar a Dios más Dios va a dar más Entonces Con uno Que después se consiente Y te diga Yo quiero conocer a ese Jesús Que tú estabas predicando Y que tú estabas hablando Y quiero tener ese encuentro Que tú has cantado hoy aquí Ganamos Que es inevitable No hay nada Que pueda tener eso Música cristiana No hay manera Ni música Hay manera Correcta No hay manera O sea No tengas miedo No tengas miedo Al rechazo No tengas miedo A nada A eso A fracasar Ni nada Brother No hay manera En que tú le digas Al Espíritu Santo Entrónate en este lugar Y él no llegue a la cita Y se manifieste ¿Quién es mejor? ¿Esta o el compromiso? Compromiso ¿Crees que es el compromiso? ¿Estás seguro de eso? Claro Porque hay gente talentosa Que no está comprometida Y hay gente comprometida Que puede pulir el talento Y Dios le dice Porque tú lo desechaste Se lo doy a este Bueno familia Muchas bendiciones Vamos a seguir adelante Todo No es Sí Pero sería un poco Invierta mega No vean No vean La Turca En la red Y vean Este programa Nada Dale like Comparte Comenta Y chukul Chukul Y no sé Y nada Y Sé selectivo Como es el pastor Sé selectivo Entonces aquí tenemos un judío A shalom Con nosotros Nada Ahora vamos a almorzar Creo Y nada Muchas bendiciones Y danos ahí Su opinión Que podemos hacer En que no podemos Que debemos hacer Según tu opinión Y ahí Lo ponemos en práctica Bendiciones No estaban vacías Las tacitas Tenían té Era té Era té Dios los bendiga Dice Hay muchos canales Donde diversión buscar Pero ninguno de ellos Te va a edificar Es puro chisme Morbo Bola Nene Busca de Dios Nene Cambia la emisora Y corre pa' Yo soy TV 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 Recuerda que Dios